Estalla agarrón entre el presidente Petro y Duque por el número de masacres en el país, tiran la piedra y esconden la mano. El jefe de Estado insistió en señalar que el fenómeno de violencia obedece a que decidieron hacer trizas a la paz. Se sacaron chispas el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Iván Duque por el número de masacres que se ha registrado en 2023 en Colombia. El escenario del fuerte choque fueron las redes sociales. El primero en lanzar una aguda puya fue el ex presidente Duque a través de su cuenta personal de X, quien pidió al gobierno nacional del llamado cambio asumir su responsabilidad por las masacres. En el mensaje del exmandatario pasó factura calificando de torpe la postura de eludir la gravedad del fenómeno de violencia de las masacres en Colombia. Los que le hicieron con Conejo a Colombia son, Iván Márquez, Santris, El Paisa, Romaña, Gentil Duarte, entre otros. Además, Iván Mordís con ELN, El Clan del Golfo, entre otras bandas, son los autores de una buena parte de las masacres en Colombia, posteó Duque, y añadió en el mensaje que compartió en sus redes sociales. Lo curioso es que el actual gobierno, el que les da ceses al fuego beneficios como gestores de paz, les ofrece mantenerlos económicamente y les ofrece limpiarles la plata producto del narcotráfico. Celebraban las masacres cuando eran oposición y ahora quieren tapar el sol con las manos, eludiendo su responsabilidad. Otro mensaje torpe, en lugar de asumir responsabilidades, insistió Duque. Esa crítica llamó la atención del presidente Petro, quien respondió por la misma vía en su cuenta personal de X. Esta es la realidad de estadísticas de las masacres. Juzguen ustedes. Y expuso. Decidieron hacer triza la paz y ahora se esconden cuando tienen que asumir las consecuencias. Tiran la piedra y esconden la mano.